Hola a todos que nos están viendo en este blog de CatSurfer Estamos analizando en este caso un pequeño ejercicio que tenemos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la carrera de Diseño Industrial, el 4 de semestre en donde estamos corrigiendo un pequeño ejercicio, el diagrama, donde nos hacían falta unas cotas este es el diagrama en su totalidad, con las cotas correspondientes al ángulo de las patas y para todos los que les interesa también ver como se podrá hacer este pequeño banquito que en realidad es una mesa para T lo pueden ver el diagrama en su página de internet de catsurfer.blog.wordpress.com aquí en el apartado Make a Twitty Table en Reno aquí está el sketch para todos los que lo quieran bajar y vamos a hacer lo principal, que son las patas y después vamos a hacer los bastidores inferiores y después la estructura superior conforme se los he explicado en la clase hay varias formas de llegar a la solución en este caso pero en este caso vamos a hacerlo extruyendo las patitas voy a abrir un documento de Reno que es el que tengo aquí lo voy a abrir en pulgadas y voy a trabajar en la vista frontal ¿por qué? porque voy a hacer la vista frontal de esta patita aquí la tengo front y esta patita en realidad está encuadrada en un rectángulo de 4 pulgadas de ancho acá arriba también dice 4 pulgadas y de alto tiene una medida de 28 entonces hago un rectángulo inicio en el 0 0,0 4 de ancho 28 de alto todavía no está inclinado obviamente pero lo que tenemos que hacer es estos pequeños redondeos que tiene aquí esos pequeños filetes y lo vamos a hacer con dos circunferencias aquí está de 3 cuartos pero donde están ubicadas están ubicadas a 3 pulgadas 3 cuartos entonces lo que voy a hacer es circunferencia voy a activar mi smart track mi regla que me sirve para ubicarme y voy a poner en cuanto salgan los números voy a poner 3 pulgadas .75 3.75 lo voy a quitar otra vez y lo voy a volver a hacer 3.75 rápido antes de que se les quite la medida y ya que si no se los hace vuelvan a activar el smart track trazan la línea y de forma rápida trazan el 3 punto escriban 3.75 y el radio de esta circunferencia si es de 3 cuartos 3 cuartos de pulgada voy a quitar el smart track 3 cuartos .75 de radio de igual forma lo mismo hago acá activo el smart track espero que se ponga el punto blanco y escribo 3.75 desplazándome hacia abajo si no quieren vuelvan a hacer 3.75 y de radio 750 está perfecto y lo único que tienen que hacer ahora si ustedes alcanzan ahora es que sale una línea desde la esquina inferior hasta la parte interna de los círculos la parte interna de nuestro rectángulo donde se ubican los círculos ahí tiene que haber una línea uniéndose desde la esquina inferior lo sencillo es que hagamos una polilínea aquí con mi comando polilínea voy a trazar una línea con inicio en esta esquina quito mi smart track aquí se muestran las flechitas y necesito tocar el canto de los círculos y de esta forma voy a activar mi función tangente mi función tangente es para que yo encuentre la unión perfecta entre esta línea recta y una de las caras de los círculos voy a quitar el ent para que no estorbe si tiene que decir tan aquí en el rectángulo blanco enter para terminar y voy a hacer lo mismo con clic derecho repito el último comando y busco aquí en este círculo que diga tangente si enter lo único que voy a hacer es cortar si selecciono todo y selecciono mi herramienta de trim si y voy a cortar todo lo que esté fuera de este perfil contorneado que acabo de dibujar si enter ya lo único que voy a hacer es unir todas estas líneas con join si y ya prácticamente está hecho el esta patita de mi mesa de té claro tiene estos cortes si los alcanzan a ver estos cortes es donde entra estos postes pero estos los vamos a hacer si no hasta que esté armada completamente la la mesita ¿por qué? porque estas son intersecciones que tienen un ángulo diferente como si yo hiciera si aquí el rectangulito lo extruyera si pero aquí la el corte que hace es con un ángulo ¿por qué? porque la patita está inclinada si lo alcanzan a ver si por eso no lo voy a hacer ahorita en este momento lo que voy a hacer es extruirlo si ¿cuánto lo tengo que extruir? 7 octavos si voy a pasar a la vista perspectiva extruir si punto 875 enter clic derecho shade si claro en este momento tengo un pequeño error porque las linas alguna de estas linas no está unida si entonces tengo que revisar en qué parte tiene un error este dibujo si es muy fácil verlo si si está abierto estas líneas explotando el dibujo y volviéndolos a unir entonces aquí arriba dice 8 cures joined into one open cure quiere decir que uno de estos puntos si una de estas líneas no está unida o le falta un poco para unirse lo más seguro es que sean lo más seguro es que sean los círculos que yo dibujé aquí las uniones de las curvas con los círculos efectivamente aquí se ve luego que yo hice la unión mal si no se preocupen regresense regresense si aquí está entonces desactiven intersección solo dejen tangente si y vuelvan a hacer de la unión si de sus líneas rectas hacia el círculo hacia su circunferencia y donde diga tangente ahí hacen el click tangente enter chip y voy a hacer lo mismo twin chip voy a seleccionar todo enter corto 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 y corto enter si me voy a acercar otra vez para ver si tengo que volver a cortar mal no aquí la unión está perfecta de una línea y otra y acá también está perfecta voy a unir otra vez selecciono todo join y acá arriba confirmo que todo esto ya se unió perfectamente porque dice seis curvas fueron unidas dentro de una curva cerrada entonces ahora si control tap para cambiar de vista rápido y extrude para destruir esta pieza a .875 que ya lo tenemos ahí guardado ahora tengo que inclinar esta patita esta pata 9.25 grados aquí lo tenemos lo más sencillo que hago que puedo hacer para esto es ubicarlo en mi vista lateral derecha right seleccionar mi patita seleccionar el icono de rotar seleccionar la esquina por donde quiero empezar a rotar puede ser esta detrás y escribir 9.25 enter la voy a rotar la voy a rotar negativo para que se rote hacia la derecha menos 9.25 y aquí está ya mi patita ahora rápidamente lo que voy a hacer es atender a mi dibujo y voy a hacer un error para hacer la patita del lado contrario ahora la distancia es la esencial a que distancia está separada cada una de otra bueno la única cota aquí en el dibujo que teníamos clara era la de 21 y la de 16 entonces yo voy a hacer una línea a 16 pero lo que no teníamos era a que altura estaban esos 16 entonces aquí yo agregué una nueva cota que dice que a 2.03 están esos 16 no hay que complicárnosla tanto vamos a hacer una línea recta activo F8 y escribo 16 clic hacia donde quiero esos 16 enter y ahora estos los voy a ubicar al paño inferior de mi pata hay que tomar en cuenta que ya tengo dos esquinas voy a tomar la que está más arriba la que está más superior y la voy a alinear con esta como la alineo acuérdense activo Smart Track para tocar la punta y esperar a que se ponga blanco un punto y saco una línea blanca y en cuanto sale esa línea blanca la utilizo como regla para interceptar mi proyección que tengo de esta línea y ahora la voy a ubicar y la voy a mover acuérdense mover clic en algún espacio o en la misma esquina y voy a mover 2.03 claro estos 2.03 los tengo que mover alineados con esta recta que tengo aquí entonces voy a moverlo a la esquina aquí y voy a activar mi función perpendicular para que se mueva conforme a esta recta que tengo aquí voy a ver si quiero hacerlo o si tengo que trazar una línea auxiliar voy a trazar una línea auxiliar de esta esquina hasta esta otra esquina aquí yo ya puedo ver mi función mi función perpendicular enter y ahora sí voy a mover esta línea 2.03 mover aquí y yo ya estoy moviéndome con el ángulo con la dirección de esta línea 2.03 y aquí ya lo he movido 2.03 está perfecto ya tengo ubicado donde están mis 16 a qué altura y ahora lo único que tengo que hacer es el mirror entonces voy a hacer clic derecho aquí en icono de mover y en mirror selecciono la patita enter selecciono la mitad de esta línea voy a quitar el smart track selecciono la mitad y con mi función ortogonal activada doy un clic en la parte superior y ya ahora claro las otras dos patitas también tengo que encontrarlas en este caso lo que voy a hacer es esta línea la voy a utilizar como referencia me voy a ir a mi vista superior aquí estoy y esta línea la voy a mover de la mitad hacia la mitad de las otras patitas voy a sacar una línea auxiliar con mi smart track aquí para moverla exactamente a la mitad y ahora lo que voy a hacer es rotar estas dos piezas pero cuando las rote porque si las roto se me va a borrar las otras dos voy a activar una función que se llama copy cuando esté rotando a la derecha donde dice center of rotation o inclusive ya que pusieron el centro dice la palabra copy la activan y hacen una copia a 90 grados de las patitas y dentro y aquí tienen ya las cuatro patas de la mesa lo único que vamos a hacer ahora para llegar a la mitad de nuestro ejercicio es hacer ya sea el poste inferior o los postes superiores están muy sencillos pasamos acá a la vista superior vamos aquí y aquí yo puedo ver desde arriba como están ubicadas mis patitas ahora los postes superiores tienen este diagrama que se ve aquí una parte es acolinar punteada y otra está allá bien este diagrama indica que por un lado está viéndose el poste el bastidor inferior que viene siendo estos de abajo y por el otro lado del lado izquierdo se está viendo el bastidor superior que son estos flaquitos que están aquí arriba flaquitos en el sentido de que son largos es como si estos los volteáramos de canto son estos que es la pieza que está aquí abajo que tiene un chaflan de tres cuartos lo que voy a hacer rápidamente es trazar esta figura y trazar un mirror para dibujarla rápido lo puedo hacer esto en la vista superior la voy a dibujar por acá y si nos fijamos tiene un ancho cada bastidor de tres cuartos entonces voy a dibujar un rectángulo de tres cuartos pero cuánto tiene de largo bueno tiene de largo lo mismo que tiene la base superior de la mesa tiene 26 entonces voy a trazar un rectángulo de 13 por 26 entonces vamos a trazarlo de 26 por 3 rectángulo de largo por 3 pulgadas aquí está sin embargo esta pieza tiene aquí un ángulo también y tiene un corte rapidísimo de hecho también tiene un pequeño barreno rectangular que es por donde corre una pequeña cuña que hace que no se muevan estas piezas entonces lo que vamos a hacer es hacer a 2.7 una línea yo voy a quitar perpendicular y tangente solo dejo end intersección y medio que es donde acaba este pequeño corte que tiene aquí en L y ahora ese pequeño corte si lo vemos aquí es de 1 a un cuarto este ancho es de 1 a un cuarto muy fácil una línea de 1.5 ahí está la muevo de la mitad a la mitad de esta otra recta y trazo aquí del final de esta a la cara de la línea que acabo de crear este corte que le vamos a hacer a nuestra madera y lo mismo lo voy a pasar con un mirror del otro lado ahora tiene un corte de tal forma que hace como un ángulo si digo no tenemos el ángulo pero tenemos dos datos tenemos que el dato de que en la parte central tiene dos tres pulgadas si de ancho y en la parte lateral derecha si llega a tener dos pulgadas sin embargo aquí nos fijamos que el ángulo si el corte empieza donde se intersecta la otra tabla esta de acá arriba si la que pasa de forma perpendicular eso indica que aquí se forma un cuadrado exacto de tres por tres si y aquí donde terminan esos tres empieza el ángulo a caer hasta las dos pulgadas si si no no entendieron lo que vamos a hacer es trazar una línea recta a la mitad de nuestro poste si y trazar otra línea de aquí a ck de 1.5 si que es la distancia donde acaba este donde empieza el ángulo no es bien dicho aquí se ve si entonces ahora acá me falta trazar la línea de dos pulgadas si esta la voy a utilizar ahorita entonces trazo una línea de dos pulgadas enter la selecciono y la voy a mover a la mitad de esta otra línea recta que tengo aquí si yo el icono el comando de mover lo accedo escribiendo una m y dándole enter no esa es la forma rápida de acceder al comando de mover voy a borrar la línea que estaba atrás larga si y si se fijan me queda esta corta si de esta esquina saco una línea hasta esta otra perdón hasta esa no hasta la línea que dibujé aquí de 1.5 pulgadas si de aquí hasta acá perfecto y ya nada más lo único que tengo que hacer es borrar esto esto también de este hago un espejo de la mitad hacia acá y de esto y de estas dos líneas también voy a hacer un espejo de la mitad hacia la izquierda entonces ya tengo la estructura perfecta para hacer mi poste mi bastidor inferior aquí voy a hacer ahora líneas que unan si los contornos ¿no? ¿por qué? porque este rectángulo me está engañando de cierta forma y no me está dejando ver que aquí faltan líneas o pueden usar el trim y cortar ¿sí? asegúrense de que esté activada la función ent porque si no llegan las líneas a la punta de la siguiente línea no se va a extuir de forma adecuada ¿sí? aquí me falta un medio de esta con esta y un medio de esta con esta ¿sí? perfecto that's next que es lo que sigue unir estas piezas ¿sí? ¿sí? hacerle el barreno que está aquí en realidad en el dibujo yo encontré que está muy oculto ese barreno ¿sí? aquí me puedo dar cuenta de dónde está ese barreno ¿por qué ese barreno? bueno en primera mide medio pulgada de ancho porque es el tamaño de esta cuña que tenemos aquí y en segunda la profundidad no está definida pero lo que sí tenemos definido es que tiene que ser mínimo mínimo ¿sí? de punto ocho para que entre esta cuña porque es el espacio más ancho de esta cuña entonces con esos datos y con el último dato que era la ubicación de a 1.2 ¿sí? de la cara más exterior de nuestro bastidor hacemos este rectángulo con estos datos fácil rápidamente hacemos una línea de aquí hacia la izquierda de 1.2 y hacemos aquí este este barreno rectangular ¿de cuánto? bueno primero es un rectángulo voy a utilizar mi función de rectángulo rectángulo bueno voy a hacer cualquier rectángulo y ahorita lo ubico si es un rectángulo de media bueno de largo de largo dijimos que mínimo punto ocho punto ocho y de ancho de media punto cinco media pulgada aquí está lo selecciono lo muevo de la mitad de su cara derecha ¿sí? y lo ubico donde termina esta línea ¿sí? borro esta hago otro espejo hacia este lado y uno estas bueno estas dos pierdes tres ya no hay que unirlas simplemente hay que extruirlas extruir ¿cuánto vamos extruir esto siete octavos aquí ya está siete octavos punto ocho siete cinco entonces ya no hay una stat que lo vuelva a escribir simplemente doy un enter y me pone la cantidad que está entre diagonales ¿no? entre cortes y aquí está aquí está mi pieza esta pieza todavía va a haber que hacerle un corte cuando se intersecte con la con su hermana perpendicular que tiene ahí acostada ¿no? entonces ya simplemente la voy a ubicar esta pieza la voy a mover de la mitad saco una línea con mi smart track una línea auxiliar y saco otra línea auxiliar a la mitad de una de mis patas ¿sí? acuérdense que aquí aprieto y dejo de apretar la tecla shift que es la que está arriba del control ¿para qué? ah muy sencillo para activar y desactivar el ortogonal ¿sí? esta cosa que tengo aquí el ortogonal activo y desactivo muy rápido entonces ya para tocar el punto medio desactivo rápido con shift el ortogonal y luego lo vuelvo a activar dejando de presionar el shift ¿sí? o a la inversa si es que no lo tienen seleccionado si es que no tienen seleccionado esto se invierten los papeles ¿sí? shift para cuando quieren activarlo bloquearlo y lo dejan de presionar cuando ya lo quieren ¿sí? y lo vamos a a subir esta pieza la vamos a subir ¿sí? la vamos a subir hasta que se intersecta esta esquina que esta esquina corresponde ¿sí? corresponde al corte que le hicimos ¿no? aquí ya lo están viendo aquí ¿sí? entonces agarro esta esquina muy importante voy a activar mi comando de proyectar ¿sí? lo voy a activar cuando esté aquí en mi vista frontal lo activo mi comando de proyectar para que no me desplace los objetos hacia el fondo o hacia adelante ¿sí? para que se queden en el mismo plano y voy a activar mi comando de intersección mi referencia por ejemplo intersección ¿sí? cuando yo vea que dice intersección ahí lo ubico bueno en realidad voy a moverlo de la esquina superior porque es la parte donde ya deja de avanzar hacia arriba ¿sí? y lo único que tengo que hacer ahora ¿sí? es en la vista superior ¿sí? moverlo ubicarlo hacia la mitad ¿sí? saco una línea auxiliar y lo muevo hacia la mitad de mis mismas patitas pero en el sentido ¿sí? en el sentido superior aquí están perfectas las patitas los bastidores perdón perfecto aquí entra la cuña que les había platicado ¿sí? esta ya es muy fácil dibujarla un pequeño triángulo truncado y lo último que vamos a hacer respecto a los bastidores es hacer igual idéntico como lo hicimos con las patas sacar el centro ¿sí? con la referencia objeto mist y otra referencia mist por acá ¿sí? y girarlas pero con copy activado ¿no? 90 grados copy enter para ya no hacer más copias y termino de hacer la parte inferior de mi banquito lo único que tengo que hacer ahora es mover uno de los bastidores ¿sí? hacia arriba la mitad de 7 octavos ¿sí? de punto 875 875 bueno la mitad de 7 octavos ¿sí? y la mitad de 7 octavos perdón por mi mal manejo de pulgadas 7 entre 8 ¿sí? entre 2 4 3 7 5 43 75 ¿sí? bueno en rito lo pueden hacer es más fácil ¿sí? lo voy a mover otra vez lo voy a mover hacia arriba ¿sí? la mitad 4 3 7 5 43 75 enter uff punto 43 75 ¿sí? ahí está ahora sí y voy a hacer una diferencia booleana ¿sí? acuérdense de mis diferencias booleanas aquí tengo mis diferencias booleanas y aquí voy a hacer una diferencia booleana perdón aquí tengo mis operaciones booleanas ¿sí? esta es la diferencia booleana entonces puedo restar este enter menos este ¿sí? para que esta pieza le haga este corte y luego ahora sí bajo esta pieza nuevamente me paso a la vista front mover de cualquier punto no importa cuál ¿sí? y otra vez muevo la cantidad que describí ahorita 43 375 punto 43 75 clic hacia abajo para decirle hacia dónde esos 43 75 y ya ahora lo único que tengo que hacer es la diferencia booleana pero inversa ¿no? de este perdón de este menos lo que se cruza con este ¿no? entonces ya los dos piezas si se fijan para moverlo hacia arriba con control ¿eh? recuerden entonces para cortar estas dos piezas las intersectamos y ya tenemos ahí la unión ¿no? bueno lo único que falta es la parte superior del banquito pero pienso que esto lo deben de hacer muy fácil ¿no? van a ser de cierta forma un rectángulo ¿sí? con las medidas de una de estos postes que está aquí arriba que es de 22 por por 2 22 por 2 ¿sí? y tiene un pequeño chaflón de 3 cuartos en este caso se los recomiendo que lo hagan mostrando los puntos de control ¿sí? algo que igual no hemos visto en la clase pero es bueno que lo veamos de una vez los puntos de control es como los nodos de Corel que les platicaba el día de antier y los puntos de control los activan con la tecla F10 o con este icono que tenemos aquí que se llama Control Points On F10 y en cada esquina donde están los vértices de nuestro rectángulo aparecen unos pequeños cuadritos son las veces que hace Corel de nodos esos son nuestros pequeños puntos de control ¿sí? entonces recuerden aquí o F10 ¿no? Control Points On entonces lo que voy a hacer es tomar este punto de control activar mi comando de mover dar un clic en el punto de control y desplazarlo hacia la izquierda ¿cuánto? 0.75 ¿sí? doy un clic aquí donde me indique la dirección de izquierda y hago lo mismo de este otro lado mover punto 0.750 y hace otro clic hacia la hacia la derecha ¿sí? Escape dos veces para quitar esos puntos y lo único que voy a hacer es extruir esta pieza un octavo vamos a extruir esta pieza Extrude 1.8 perdón no es un octavo son 7 octavos también Extrude 7 entre 8 7 octavos si no un octavo me equivoqué es que aquí parece que dice 7 digo 1 en realidad son 8 octavos aquí se ve muy bien de hecho este es el diagrama de los postes superiores entonces ahora los postes los voy a ubicar igual como ubique los postes inferiores los vestidores a la mitad de mi estructura con líneas auxiliares como SmartTrack recuerden las líneas auxiliares aquí abajo SmartTrack SmartTrack las utilizamos con solo con nuestras referencias objeto agarramos nuestro comando mover seleccionamos la referencia objeto ya está activada seleccionamos la mitad de este objeto y ya así se sacan nuestras líneas ahora selecciono esta mitad de mi cuerpo si querés viene siendo esa y saco una línea grande larga y voy a interceptarla con otra línea que yo saque aquí a la mitad ahí está perfectamente ubicado ahora ya no me falta ubicarlo hasta la parte más superior entonces la parte más superior de mis patitas son estas líneas de estas esquinas que se ven aquí voy a mover así y voy a sacar una línea auxiliar de esta esquina hacia este punto hacia la izquierda y voy a agarrar esta esquina sin dar un click pero voy a sacar una línea cuando se ponga blanca ese punto y voy a esperar a que se intersecten estos dos puntos yo los voy a intersectar claro hasta que aquí esta esquina del poste tendremos que recortarla para que fuera plana en el caso que quisiéramos que se pareciera a este dibujo en este caso así lo podemos dejar la que sí vamos a recortar definitivamente es la inferior ¿por qué? porque es donde apoya el piso ahorita la recortamos y hacemos lo mismo con este ejercicio con este poste giramos aquí sacamos la mitad con líneas auxiliares y esas dos líneas auxiliares las interceptamos apretamos copy si damos un click en copy y escribimos 90 para girarlo 90 y un enter para ya no hacer más copias y ya toda la estructura de nuestra D-Trible este poste va a ser lo mismo lo movemos hacia arriba lo movemos una pulgada 0,0,1 pulgada me faltaba apretar el arroba arroba si lo quiero mover en la perspectiva para arriba voy a utilizar mis coordenadas relativas y aprieto arroba 0,0,1 para moverlo en relación a este punto que yo estoy seleccionando y voy a hacer mi corte booleano de esta interesta y luego lo voy a regresar esta lo voy a mover hacia abajo y ya lo único que tengo que hacer es la parte superior es una circunferencia extruida de radio de 13 voy a hacer un cilindro de radio de 13 y de altura de 7 octavos punto 875 punto 875 y lo voy a ubicar en el centro de mi dibujo quito proyectar activo centro ubico uno de los centros porque tiene dos el de abajo y el de arriba y lo voy a poner aquí donde se crucen las tablas no ahí no voy a sacar una línea auxiliar de aquí y otra línea auxiliar de acá y donde se interesa una de estas líneas auxiliar esa es la una es muy difícil acostumbrarse un poco a esto pero con práctica lo van a hacer y he finalizado mi T-Cable lo único que tengo que hacer es sacar los planos bueno la cuña también falta hacer la cuña ¿quieren que la hagan? sí ya escuché que sí quieren que la hagan ahora lo único que voy a hacer es hacer la cuña es algo muy sencillo es hacer un triángulo de base superior de punto 8 y otra línea recta aquí hacia abajo de 3 pulgadas aquí tome SmartTracks 3 pulgadas clic hacia abajo Enter o clic derecho y ya nada más tengo que hacer una línea que une a estos dos puntos o si quiero dejarle un poco de de cuervo a este lado lo puedo hacer ok 1 y extruyo le voy a hacer estos pequeños fillets que tiene fillets no indica cuánto pero bueno lo voy a sacar un poco a ojo de buen cubero punto que será 1 fillet fillet perdón fillet me equivoqué es fillet simplemente no es fillet curve es fillet clic clic es muy grande el fillet ciertamente punto 1 punto 1 punto 1 punto 25 se ve más elegante pues ya nada más voy a extruir esta pieza de media media pulgada un 5 y la voy a ubicar igual como se está haciendo saco la mitad de una línea auxiliar y esa mitad la teletransporto hacia la mitad de cualquier cuerpo de mi dibujo y luego falta ubicarla ahora sí que ya está la mitad aquí en la parte de donde se intersecta la voy a meter aquí más o menos la voy a mover hasta que parezca que entra perfecto digo si ustedes se dan cuenta queda una abertura pero esta la podemos desde un principio igual trazar aquí la línea para que nos quede pues si debemos trazar el ángulo exacto para que nos hubiera quedado para este apaño 2.8 las 3 pulgadas y una línea aquí recta y luego rotate que es este icono y la inclinamos menos punto no es 9 9 25 9 25 9 punto 25 enter y ahora sí cruzamos esta línea de aquí hasta acá cortamos enter clic clic y unimos y fileteamos con filet aquí 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 y ahora ya está perfecto el ángulo sin necesidad de adivinar extrude punto 5 enter ahora sí vamos a esta pieza aquí choque aquí quito smart track aquí está mid quito center solo intersección y la voy a ubicar ahora a la mitad como lo hicimos ahorita smart track medio aquí arriba y ya digo claro si estuviéramos usando solid edge o solid works simplemente tendríamos que nosotros acoplar las entidades ya sea por caras o por puntos inclusive por un perímetro dado se lo podemos marcar a esta y después podemos decirle que este perímetro que esta entidad se acople a esta otra con nuestras uniones que tenemos en el rino pero aquí en rino no es muy tardado hacerlo ahora hacemos nuestro mirror nuestro mirror si ya he hecho este hacemos ahora el rotate que les he estado enseñando si rotate a la mitad saco dos líneas a la mitad otra por acá y donde se intersecten 90 grados copy muy importante y 90 grados y enter para ya no hacer más copias y ya tengo aquí mi banquito con todas sus piezas simplemente hay sus uniones ahora les toca a ustedes hacer los planos y ya tengo por ahí un post con como hacer los planos y como cambiar las cotas entonces espero que este ejercicio haya sido de su agrado y que puedan hacer este banquito de forma correcta nos vemos en el próximo capítulo espero tenerlos a todos por aquí saludos un saludo